Amigo, se va a jugar clásico de clásico, señor. Porla, es griego, que viene caral, te lo hizo con satánico a Porla. Un saludo para Pim y Toti, todas muertas. Estás estudiando de noche. Estás estudiando de noche. Escorpión. Un saludo para todos los fans. Todos Velázquez. Dale, move cuando quieras. Me está pulando, me está pulando. Toda la delincuencia de Velázquez. A las hermanas Metroso, Rosa y Débora. Analiza. Todas fans del escorpión. Mirá, los golpes. Esto viene de golpeteo, Porla. No es menor esto. Esto es clásico. Muy bien, muy bien. Muy bien el caballo. Sí, muy bien, muy bien el escorpión. Mirá. Todo es con un golpe. Todo es con un petit golpe. Le mandamos saludos a los barrios bajos de París. Lucas Gadores, Giuseppe Lotudo, Pietro Lasso. Ranzó, se la compi. Ranzó, se la mastic. Messi, se la mastic. Messi. Todos van de Larry. Mirá, cómo escondió el escorpión. Al gran escondrijo. Ah, mirá. Doblar. Mirá. Doblar un peón. Cambiale ese pincho. No, no, no. Ah, no. Y nos das un peón. Vos. Que coma él. Que coma él. Que coma él. Te voy a dar un yaki. Y si me voy. Está bien, está bien, está bien. ¿Y eso para qué? Yo qué sé. Para que él quiera avanzar. Váyanos a ver. Mirá qué caballo. Qué bonito. Qué gran camego. Qué interesante. Qué gran camego metió, eh. Ya estoy viendo. Se huelen los lances de la partida. Sí, sí, sí. Yo quiero esto, mirá. No me tire mi queso. Qué interesante. Qué interesante. Cuando hay olor a carne podrida, Portland, se juntan los buitres y las hienas. Vamos, comé ahí. ¿Qué hace? Cambia ahí. Cambia ahí. Sigue el escorpión a los golpes. El único plan del escorpión. Mirá. ¿Qué hace ese caballo ahí? Fuera. Fuera. Uh, pero ¿y eso? Fuera. Ahí. ¿Y a dónde vas ahí? Qué futuro tenés ahí. Qué bonito. Qué bonito. ¿Qué futuro hay ahí? Por si sacan a damas. Mirá dónde viste. Y seguí con todo. Mirá, lo defendió. Y bueno, y mandá todos los peonarios de ahí para arriba. Ese no. Está bien el jugado. Está bien, está bien. Está bien. Ganás un peón. Ganás un peón. Ganás un peón. No gustar eso. Mucho no. Ah. Eso se va. Eso se va. Si quiere comer, que coma. ¿Con Shacky? ¿Come con Shacky? No sé, no sé, no sé. Ah, pasada. Ah, bueno. Bueno, el tipo es un... Bueno, el tipo es un... Bueno, el tipo es un... Largo ya, Largo ya, Portland. Largo ya. No sé, no tengo idea. Largo ya. No puede, no puede. Callate, callate. Que hay una jugada previa que le quita todo acá. No tengo idea. Si la ve, si la ve, se acaba todo. Tengo sueño. Mirá. Tiene sueño el tipo. Si la ve, se acaba todo. No ve. ¿Se acaba todo? No ve. Sacá la maíz, enfermo. Tocando igual. Claro, tocando. Siempre tocando. Ah. Ah. Ah, 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 ah. ¿La viste? Mirá como toca. Mirá como toca. Mirá como toca. Tenés tocado todo. Los huesos tenés tocado. Los huesos tenés tocado. Tira y nunca más salís de esto. Nunca más salís de esto. Será que no salgo? Nunca más salís de esto. Hágala. Se metió solo. Haga, haga, haga la máquina. Mirá. No, todavía no. Él sigue, eh. Él sigue presionado. Y eso. Y eso. Un peón. Afirmar, afirmar. Y trancó la máquina. Y trancás el alfil. Pero es un enfermo. Afirmó, afirmó. Pero qué tipo enfermo. Pero qué tipo enfermo. Afirmó. Nunca se vio un tipo tan retrasado como el escorpión. Horrible, amigos, esto. Mirá eso. Mirá eso. Mirá ese mate. Mate, mate, mate. Pero mirá. Se nos va. Se nos va el escorpión horriblemente. Va, 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 va. Horrible. Mirá, cómo es eso. Come. La hacemos el baile. La hacemos el baile, eh. La moto, griego. ¿Viste? La moto. ¿Qué más quiere? Vamos arriba. Qué horrible.